Señores, Carlos Julio Pereira, hoy cumple 90 años de edad, protagonista y testigo de capítulos muy importantes en la vida de nuestro país. ... Detrás del traje es una película documental, es un mediometraje, dura aproximadamente unos 47 minutos. Surge como tesis de grado de la Universidad Católica, la hice en conjunto con Diego Cortina, es un amigo del alma. Él estaba haciendo la versión audiovisual, yo estaba haciendo la especialización en periodismo y justo en 2012 había asistido a un curso de documentales, luego había hecho DocuMontevideo y me ha quedado con muchas ganas de meterme un poco más en ese mundo. Y lo invité a Diego a participar de esto, los dos teníamos un foco distinto y una formación como un poco derivada que nos permitía poder tener distintas ópticas a la hora de trabajar. Y ahí surge, hablé con mi abuelo, le dije, terminé la carrera, y me dice, ¿de qué vas a hacer la tesis de ti? ¿Puedo? Y así se enteró, pobre, que iba a ser un documental de él, él pensó que iba a ser algo más, que iba a quedar en el ámbito familiar, pero el proyecto fue creciendo, creciendo, y bueno, con el apoyo de la familia, de los amigos, pudimos llevar esto adelante, que ya hace de estos cuatro años. El documental comienza con sus 90 años, en su cumpleaños 90 con asados en el campo, y termina con sus 92 años. Queremos dirigirnos al profesor, al político, al hombre. Mi abuelo es Carlos Julio Pereira, es un político del Partido Nacional. La historia no habla tanto del partido, sino que habla de él como persona. Obviamente que no se puede separar la persona de la política, porque toda su vida se dedicó a eso. Lo que busca la película es buscar la otra cara, contar las anécdotas y las historias que quizás no son las más conocidas, porque no son las que uno le hace en una entrevista, cuando tiene los medios o cuando tenía antes en el pasado, mucho más. Entonces es como ver la óptica del abuelo, que podía ser el abuelo de cualquiera, con la diferencia que es una persona pública. Me gustó mucho llegar al hijo. No es fácil. Y quería hacer cosas todavía. Vamos a hacer una presentación oficial el martes 9 de mayo, 19.30 horas, en la sala del Teatro Mubia, en el Montedeo Shopping. Están todos más que invitados, sería un placer que nos pudieran acompañar. Es una presentación abierta, pero con cupos limitados. Va a estar toda la clase política, por esto mismo que decías un rato, que no queremos hacerlo político partidario. La idea no es esa, sino que es hacer un homenaje, en este caso a mis abuelos, pero también extendemos el homenaje para todos los abuelos, para disfrutar de esos momentos de compartir con esas personas tan queridas, que a veces no les dedicamos el tiempo que deberíamos o que se merecen. Así que todos más que invitados a la sala del Teatro Mubia, el 9 de mayo, 19.30 horas, las entradas las pueden encontrar en la página web detrásdeltraje.com.